La plantilla tricolor sigue sin cobrar. El equipo de José Soto asistió al estadio de Huanchaco, pero no pudo concluir con sus entrenamientos, cuando existe una gran incertidumbre en el plantel. Hay preocupación porque no tenemos a quién reclamar. Bueno, fuese que venga algún dirigente y nos diga, bueno, les vamos a pagar de acá un mes, dos meses, que nos digan algo, tener una respuesta. Pero no, el señor Héctor se le pidió que vaya hoy día, el entrenamiento no fue, entonces, es más, no sabemos a quién reclamar, no sabemos qué decir, nos prometieron. La semana pasada hubo una huelga que supuestamente el martes, entonces, hoy ya no sabemos, no va a nadie, entonces. A pesar de haber sumado de a tres ante Unión Guaral, los jugadores no saben nada del presidente desde hace más de dos meses. No se imaginan a para mañana, a para pasado, o sea, tengo mi esposa embarazada, entonces, es complicado. Ahora, así como tengo mi esposa embarazada, veo a varios que ya del colegio les mandan, que no han pagado la pensión, no les quieren dar notas, entonces, es complicado. Garate asegura que como profesional seguirá dejando todo en el terreno de juego. Si nos van a tratar así, pues, que al menos den la cara, nos digan cómo son las cosas, al menos para saber la verdad. Si nos dicen, saben que no hay plata, sabemos que no hay plata, pero si no nos dicen nada, no nos imaginan a para mañana, a para pasado, o sea, digamos. Gracias. 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 Gracias.